Bueno, tratá de que cambien la actitud de Dios. Dale, con lo que tenés, porque es así en la vida, ¿viste? Con lo que tenemos, no tenemos que... Esa es eso, exactamente. Ahí está. De cuál, de cuál, de cuál, de cuál. Te comento que él va a hacer la segunda... La segunda, cuando está en la votación... Sí, sí, también va a votar. Está, y en... ¿Quién sustituís? Perdón. Cualquier, cada vos. ¿A la nueva? Y hasta la buena, claro, por eso se ponen dos más, como para que en realidad el grupo se mantenga siempre. Bueno, a ver cómo hace este grupo se mantenga siempre. Ah, se pone... ¡Ah! Entonces, la última alternativa que vemos, la tengo, vos, así. Tu nombre es lo que necesitas. Y vos, estás todo vivo. Un nombre es lo que necesitas. Pensando en familia. Un nombre es lo que necesitas. Pensando en trabajo. Aplausos. 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 Esa es la contrapartida de Juan Manuel. ¿La contrapartida de Juan Manuel? ¿Qué te reflejó en contrapartida? ¿Qué hizo? Juan Manuel y ella trabajó para eliminar esa manipulación. Ok. ¿Eliminó totalmente? Eliminar y concientizar. ¿Algo más? Fue algo a cada una, por separado. Se inició personalmente. ¿Y qué logró ahí, espacialmente, inclusive? No con esto que estábamos como en un tema de la parte de sonido y de fácil. Se mantuvo siempre sus ideas. Se mantuvo firme. ¿Y qué pasó ahí, espacialmente, con las compañías? Se dejaron sola a la que estaba delgado. El resto de trabajo. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a ir redondeando por acá, porque van a haber otros espectáculos, ya estamos en la hora. De nuestra parte les agradecemos muchísimo a todos, al encuentro, por la invitación, por estar, a todos por reflexionar juntos y básicamente lo que hacemos con el teatro de lo primido, todas las instituciones de teatro, daño, de lo primido y todo, es generar diálogo, que nosotros podamos intercambiar ideas para pensar un poquito más en nuestro presente, para poder transformarlo, para poder transformarnos entre todos. Como vieron, está bueno, también casi todas las alternativas fueron a la unión, ¿no? Y ahí un poco nace la fuerza. Y está bueno concientizar eso también desde algún lado. Más estamos todos que practicamos de alguna u otra manera teatro o arte o estamos interesados en esto. Entonces está bueno que nos juntemos y que te cambiemos ideas para realmente transformar, porque la transformación es posible, ¿no? Es lo que la utopía, como decía Wal, que el mundo puede cambiar. Eso nos permite caminando y cambiando cosas, que eso es lo importante. Así que desde nosotros les agradecemos muchísimo. Sigan entonces acá con la formada, con los aspectos de actividades que hay. Está bastante buena todas las actividades de danza que vienen ahora a continuación. Nos aplaudimos nosotros. Gracias.